A nuestra vasta audiencia, pues contentos y felices porque día a día se vienen inaugurando obras en beneficio de la comunidad maicaera, como nos va a referenciar a continuación nuestro alcalde municipal a través del vocero de la administración en cuanto al periodismo, Alcides Alfaro Guerra. Sí, así es y la fiesta es por cuenta de la Comuna 2 porque allí se entregó ayer el Centro de Atención para la Primera Infancia y aquí tenemos la intervención del alcalde, contento, feliz por esta nueva obra que le entrega la ciudad. Saludar a cada uno de los presidentes y a cada uno de los miembros de las acciones comunales de esta comuna porque ustedes fueron pieza fundamental, ustedes fueron también protagonistas desde los inicios de esta obra y ustedes fueron partícipes directos para que esta obra hoy estuviera consolidada como está. Mis agradecimientos a ustedes y mi saludo a todos los líderes, absolutamente a los presidentes de las diferentes comunas, a los presidentes de los diferentes barrios del municipio de Maicao, a los ediles, a los líderes naturales, mi saludo respetuoso para ustedes. Saludar también a los medios de comunicación presentes, a los locales, a los medios de comunicación de la capital, Rihuacha, que tenemos aquí, bienvenido y gracias por acompañarnos. Saludar y más que saludar agradecerle a la directora del Bienestar Familiar Regional, a la doctora Nidia Romero y a todos el equipo del Bienestar Familiar aquí en el municipio de Maicao por el aporte que hoy han colocado desde el Bienestar Familiar para la puesta en marcha de este centro de atención. Bienvenido nuestro secretario de Gobierno Departamental con funciones de gobernador encargado, bienvenido Wilson Rojas. Agradecerle, repito, al Bienestar Familiar por esos 300 nuevos cupos que nos otorgaron para esos nuevos 300 niños que no estaban siendo atendidos y que hoy están siendo atendidos una parte en el centro de atención que también hicimos en la comuna número 3. Agradecerle al Bienestar Familiar, en cabeza de la directora nacional, la doctora Cristina Plaza, en cabeza de la directora nacional de primera infancia, la doctora Karen Gaudinén, por el aporte que hicieron desde el bienestar familiar para colocar en operación este centro de atención, que fue todo, todo el amoblamiento, todas las condiciones que necesitaba, este centro de atención a la primera infancia, la adoró el bienestar familiar, un aplauso grande para el bienestar familiar. La doctora Karen Gaudinén, de verdad que la vez que estuvimos en Bogotá, antes de ir haciendo la gestión, se le tocó esa fibra, Guajira que tiene, esa fibra maicaera, la doctora Karen Gaudinén tiene raíces maicaera. Agudinén Aguchaybe, tiene sus raíces en maicaera y me dijo, ¿cómo no, alcalde? ¿Cómo no le vamos a apostar a este gran propósito de colocar en funcionamiento esos dos centros de atención a la primera infancia? Cuente que nosotros vamos a otorgarle todas las condiciones en dotación que necesitan esos dos centros de atención para que puedan funcionar, y así fue. Aquí estos centros están total y absolutamente dotados con todas las herramientas y con todas las condiciones logísticas que necesitan para que sus hijos, para que los niños que hoy están aquí, que tienen el privilegio de estar aquí, sean atendidos de manera integral. Además de ello, tienen un recurso humano calificado. Mi saludo también a todo el recurso humano que hoy está elaborando en estos dos centros de atención a la primera infancia, el de Víncula y el de Montebello. A ustedes, de verdad, mis agradecimientos y aurarles éxito. Que de esto hagan ustedes un maravilloso trabajo, que sé que lo van a hacer, porque sé que son personas profesionales en este tema. Y que además, si estudiaron esto, es porque tienen sensibilidad humana en el corazón. ¿Cierto? Éxitos a ustedes. Y bueno, de verdad que, complacido, esto es lo que a uno le da la satisfacción del deber cumplido. Esto es lo que nos da la satisfacción de poderle decir a un pueblo humildemente y honestamente decirle que les estamos cumpliendo, porque para eso nos eligen ustedes a nosotros. Para eso van a depositar ustedes su voto, sin que nadie los presione. Solo por las propuestas que en su momento uno le vende a ustedes como candidato. Y eso fue lo que yo hice. Y luego, cuando ustedes me dieron la confianza, después de insistir tres veces, porque fueron tres veces que me tocó insistir para poder llegar a ser el alcalde de Maicao, nosotros nos sentimos con esa responsabilidad con el pueblo, y no hay otra manera de corresponderle, que mostrándole, que haciéndole lo que le habíamos prometido. Y nosotros en el tema de primera infancia, gracias a Dios, colocamos unas líneas en nuestro plan de desarrollo, en donde decíamos que este tema de la atención integral a los niños de Maicao hoy va a ser un tema prioritario dentro del referente administrativo que hoy pudiéramos tener nosotros para estos cuatro años. Y así lo hemos hecho. Así lo hemos hecho, así nos ha otorgado Dios la bendición de poder tener una política pública aprobada y que además sea una política pública que en acciones está en marcha. Y es por ello que hoy estamos nosotros en el tema de primera infancia siendo referente a nivel nacional. Tengo que decirles a ustedes que todo esto nos ha dado a nosotros un referente y que se va a ver plasmado ese referente en lo que estamos haciendo, pero en la consolidación de lo que viene el año entrante. Les decía yo, y es una noticia que puedo transmitir a los medios de comunicación, que a partir del año entrante, en el municipio de Maicao, a través de la Secretaría de Educación, se va a llevar de manera directa un proceso concerniente a la atención de la primera infancia desde la Secretaría de Educación como un proceso más, como municipio certificado que somos en educación. Y eso significa que ya el municipio no va a tener un delegado como lo tiene este momento. Cuando yo llegué no había ese proceso. A mí me correspondió a través de un acto administrativo colocar a una persona allí. Tengo al docente, al profesor Alex Díaz, al profesor Alex Díaz como funcionario delegado a través de un acto administrativo para el tema de primera infancia. Pero el excelente trabajo que hemos venido haciendo nos dio la posibilidad que a partir del año entrante exista un proceso desde la Secretaría de Educación que eso significa que deben haber cuatro funcionarios más en la planta de la Secretaría de Educación. Deben trabajar cuatro profesionales más allí con el referente de primera infancia y deben entrar a nómina para que desde ahí se lleve un proceso. Entonces ya no va a ser un delegado que tenga otra función y lo vamos a colocar ahí como delegado, sino que van a haber cuatro personas más como referentes de la primera infancia. Todo eso por el reconocimiento que nos ha dado el Gobierno Nacional por el tema de primera infancia que hemos venido haciendo. Cuando nos llegaron estos recursos, nosotros dijimos, nuestros recursos queremos invertirlos en el tema de infraestructura, en la atención a la primera infancia porque somos débiles en eso. Y fue así como coloqué unos recursos primeros y convertí el antiguo SENA en un centro de atención a la primera infancia como hoy está. Reforcé y remodelé el centro de Alfonso López y dije voy a hacer dos centros más. Y con un estudio que se hizo de la mano con el bienestar familiar indicó que en esta comuna debía haber un centro como hoy está y que en la comuna número 3 debía haber otro centro allí como también hoy está y que próximamente, la próxima semana, Dios mediante, lo vamos a estar inaugurando también. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos, más que tranquilos nos sentimos contentos. Y nos sentimos contentos porque estamos sembrando en quienes debemos sembrar, que es la niñez del municipio de Maicao. Y qué lindo es sembrar desde los primeros años de vida. ¡Qué chévere! Y aquí, de pronto, los que no conocen o los padres de familia que ya conocen saben que son unas instalaciones que están adecuadas dignamente y con todos los espacios necesarios. Aquí está una sala de donde hay unos computadores. ¡Qué chévere! Que en este mundo moderno, desde los primeros años de vida, sus hijos tengan la posibilidad de conocer un computador. ¿Cierto? ¡Qué chévere es eso! Que sus hijos tengan la posibilidad de tener unos instrumentos musicales. Que sus hijos tengan la posibilidad de tener unos juegos didácticos de donde van a aprender y que puedan desarrollar ese intelecto de esos niños. Entonces, vamos a tener niños sanos. Niños que van a crecer psíquicamente y físicamente de manera sana. ¿Cierto? Bueno, allí escuchábamos las palabras del señor alcalde realmente emocionados, así como todas las mamitas, los niños y los docentes profesionales que hacen parte del CDI ubicado en Víncula Palacio. Y buenas noticias también fueron la pavimentación que anunció sobre la carrera del alcalde municipal. Tenemos rápidamente aquí la visita del señor Javier Díaz Daza, quien viene a aclarar un poquito una duda que hay acerca de unas escrituras que se han entregado, se entregaron en el municipio. Buenos días a todos. Sí, Maicao, por favor, presente con esta nota. Resulta que habíamos tenido dificultad con instrumentos públicos. Esta semana el señor registrador nos dio la clara noticia, la positiva, que ya tenemos ventanilla abierta, pero en la semana que viene estaríamos invitando a todos los beneficiarios de los 1.600 títulos que se otorgaron para que nos pongamos de acuerdo de qué manera lo vamos a hacer para que no haya un caos en los bancos, no haya un caos en Cámara de Comercio y tampoco en instrumentos públicos. Entonces, por favor, esperen buenas noticias. Ya todo está solucionado. O sea, damos un parte de absoluta tranquilidad. Sí, estuvimos un inconveniente con el tema de patrimonio de familia que el señor registrador tuvo a bien de hacer una consulta nacional y hasta hace una semana nos dio respuesta. O sea, aquí no había otro problema sino eso. Y ya nos dijo, no, no hay ningún problema. Vamos a incluir a esas 1.600 familias que han sido beneficiadas, incluyendo Colombia Libre y Santo Domingo. Bueno, agradecemos, Javier, tu presencia. Seguramente la gente también ya está más tranquila, más calmada, a la espera de nueva información de cuándo vamos a hacer ya todo el trámite que hace falta. Siete y cuarenta y cinco de la mañana cumplido nuestro tiempo, John. Definitivamente no nos cansamos de darle buenas noticias a nuestra ciudad amable Maica o bendiciones para todos. Buen fin de semana, adiós. El domingo día del padre. El mejor alcalde es Eurípides pulido. Sí, señor. El mejor alcalde es Eurípides pulido. No nos quitarás tus oídos de encima. Viernes. Fins de semana. Olímpica. ¡Cosa de la Olímpica!